Y ahora, repito por favor, yo amor te exerco a ti, Edwin, como mi esposo, y prometo serte fiel en las energías y en las venas, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. El Señor confiere con su bondad este consentimiento que ha manifestado ante la iglesia, y cunda en ustedes su bendición, y lo que Dios acaba de unir, que nunca lo sabré el hombre. Amén. Dos a diez, y la niña, y ahora está bien, y ahora está bien, y ahora está bien. Amén. 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 Bendice el Señor, y que sus hijos, los hechos, tengan el favor, y santificados en tu amor, y bendices a Dios y esas hadas, simbos de infidelidad y de ayuda al mundo. Amén. 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 Shik card. Olvareis. Gracias.